Buenas tardes, a la discreción, a todas, buenas tardes a todos. Batallón de cadetes a mi mando, atención, Fer, muy bien, extraordinario retumbó este patio. Mística, honor, gloria, cadetes de oro, cadetes de patria, cadetes de siempre, cadetes para siempre. A discreción, buenas tardes, batallón. ¡Gracias a todos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Que da la discreción. Qué hermoso que ese supremo sueño de Bolívar, ustedes lo hayan incorporado, no sólo como un lema, no sólo como un grito y un canto, sino estoy seguro que lo están incorporando y lo van a seguir incorporando hasta las mismas entrañas, hasta las vísceras, hasta los huesos, hasta el átomo de cada célula. Ahora, sigo la gloriosa carrera de las armas, sólo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos, dijo Bolívar. Nuestro padre eterno, Simón Bolívar, señor ministro, general en jefe, cadete, Mata Figueroa. Señor general en jefe, comandante estratégico operacional, cadete, Rangel Silva. Señores mayores generales, cadetes, comandantes de los componentes militares, Ejército Nacional Bolivariano. Marina Bolivariana. Aviación Bolivariana. Guardia Nacional Bolivariana, milicias bolivarianas, cadetes de ayer. Yo los conocí de cadetes a todos, menos a Mata que se graduó el año que yo entré. Tú te graduaste en el 71, no, 70, 75, perdón, ah, 75, ciertamente. 75, 75 me gradué yo y tú entraste exactamente unos días después. Y cuando llegué de teniente, estaba saliendo. Así que agarré fue a Rangel Silva, ¿tú eras brigadier? Sí, yo era brigadier. Ah, la promoción que sale ahora a retiro era la que estaba en el curso militar, era Ronald Blanco, la cruz Alférez Mayor. Cuando me paré por primera vez en este patio a comandar, bueno, ya había comandado de brigadier y de Alférez, pero de teniente. Alma Mater, señor general cadete, director de la Academia Militar del Ejército, Alexis Rópez Ramírez, señores oficiales, señor coronel, comandante del cuerpo de cadetes, todos los oficiales, los oficiales, oficiales técnicos, oficiales de comando, tropas, trabajadores, profesores, por ahí saludé a algunos empleados, cadetes. Bueno, andaba pasando revista por aquí, por el fuerte. Y a pesar de que estaba amenazando la lluvia, mira, aclaró ya un poco la tarde y le pedí al general López que, como calculé la hora de formación, ustedes van a almorzar ahorita, ¿verdad? Tera discreción. Por eso no les voy a quitar mucho tiempo. Primero que nada, bueno, llegar al Alma Mater, a esta casa de mi segundo nacimiento, así la llamo, porque aquí nací, aquí nací por segunda vez, uno nace la primera vez cuando la madre lo da a luz, es el primer nacimiento, nacimiento biológico, el nacimiento a la vida, el alumbramiento, ese día bendito de cada uno de nosotros, de nuestra madre, de nuestros padres. Pero luego, como Simón Rodríguez, ese gran filósofo lo dice, el hombre nace verdaderamente a la luz cuando adquiere conciencia de lo que es y asume un camino para la vida. En verdad, por estos días, 7 de julio, estaba yo terminando mis últimos exámenes de bachillerato en aquella varina de 71 en el Liceo Lery, pero ya estaba aceptado como aspirante acadete de la primera promoción de licenciados en Arte y Ciencias Militares. Comenzaba un experimento aquí, comenzaba una transformación aquí en este patio, en estas aulas, en esta casa profunda. Y por el azar de la vida vine yo a caer aquí. Yo quería ser pelotero, era trivilín, era mi sueño. Pitcher, no tenía todavía despierta la vocación militar, pero aquí nació yo creo que el primer día. 8 de agosto 1971, 40 años ya han pasado. Doy gracias a Dios por estos 40 años. De vida consciente, porque aquí fue donde uno comenzó, bueno, a hacerse hombre, a cuajarse, a hacerse soldado, y a hacerse patriota y bolivariano. Y yo estaré ligado toda mi vida a este patio, a este sentimiento, a ustedes, cadetes de ayer, repito, cadetes de hoy, cadetes de siempre. Y ahora, pues vine a saludarlos y primero a felicitarlos, porque sé que todos han sido promovidos, ¿verdad? Para el año inmediato superior. ¿Dónde están los nuevos? Los nuevos, que ya no son nuevos. Pero, ¿ascienden a segundo año cuándo? Mañana. Con los nuevos. Vamos a ver. Diez pasos al frente. Par. Desfilaron bien ayer, pero nadie desfiló mejor que el curso militar. Promoción Pedro Pérez Delgado Bicentenaria. Me hicieron levantar de mi asiento, aplaudirlos. Y a todos, por supuesto, ese gran desfile antier, histórico del Bicentenario. Los nuevos, a su puesto. Mar, atrás. Muy bien. Los felicito, un aplauso, pido a todo el batallón para los nuevos. Todo el batallón. Vamos a aplaudir a los nuevos que pasan a segundo año. Listo, Cesar. Segundo año.